Vladimir García, ¿qué tal el desfile? Adelante, buenas tardes. Muchas gracias Jorge, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que sigue de cerca a Hechos Oaxaca. Hoy por la mañana, desde las 9 en punto, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos al premio estatal del deporte 2013. Los mejores deportistas y entrenadores fueron galardonados hoy en la mañana. Arturo de Jesús Chávez Ramírez como entrenador en las luchas asociadas, así como Joshua Cervantes en el triatlón como el mejor deportista del 2013. Y también los niños triquis, los gigantes descalzos de la montaña, recibieron un reconocimiento especial, al igual que el piloto oaxaqueño, subcampeón de carrera Panamericana, Emilio Velázquez. Estas son las impresiones de los ganadores de este premio estatal del deporte y también de los reconocidos en esta mañana. Entrenamos más fuerte y por eso salimos de otro país y pues ganamos y estamos felices por recibirnos este conocimiento. Pues muy contento, ¿no? Digo, estar al lado de los mejores deportistas oaxaqueños, pues para nosotros es un halago, ¿no? Saber precisamente que es la segunda medalla como premio estatal del deporte y ahora como entrenador, me siento muy contento sobre todo porque pues creo que me queda mucha carrera por delante. Una emoción muy buena porque significa que reconocen el trabajo que hace mi equipo Tim Oaxaca y mi entrenadora Corima Shaud, con las que he estado estos 13 años. Acto seguido, 10 en punto de la mañana, comenzó el tradicional desfile del 20 de noviembre, desfile cívico-deportivo, que partió también del Jardín Francisco I. Madero y que culminó en inmediaciones del Paseo Juárez del Llano y pasó por supuesto por este palacio. Miles de gentes pudieron disfrutar de este desfile. A continuación, los detalles. Una hora a 10 minutos fue la duración de este desfile del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Más de 2.300 deportistas desfilaron por las principales calles de la capital, dejando ver el gran espíritu deportivo que caracteriza a Oaxaca. Civiles y estudiantes salieron a las calles a apoyar a las asociaciones e instituciones educativas y deportivas. Un conmemorativo para nuestro país, México, un aniversario más de lucha, de protesta, de seguir adelante. Más que nada los niños que vienen haciendo sus acrobacias y pues es lo que me gusta más que participen los niños y que fomenten el deporte. Fútbol, básquetbol, artes marciales, box, ciclismo, gimnasia, además del deporte, motor y muchas disciplinas más, dieron una muestra de la capacidad que tienen para proyectar a Oaxaca a escalas superiores. Sin duda las demostraciones que más ovaciones recibieron fueron las pirámides humanas por su espectacularidad y grado de dificultad. Ver la participación de nosotros como deportistas porque también eso nos motiva a seguir adelante y echarles muchas ganas. Sin novedad, fue como culminó el desfile de la Revolución Mexicana en este 2013. Estos fueron los detalles de este desfile conmemorativo al 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Jorge, nosotros nos despedimos desde el centro de la capital, regresamos al estudio contigo y con toda tu gente a Hechos Oaxaca y por supuesto recordarles mañana más detalles en Info 7 Oaxaca. Muy buenas tardes, pasen un excelente día.